En muchas ocasiones hemos denunciado lo que es la carta de presentación de la isla de Gran Canaria para todos los viajeros que llegan por vía aérea a nuestra isla. Es decir, cuando el avión está a punto de aterrizar y pasa ya muy cercano a la Tierra por encima de estos campos que van a ver ahora, lo que ven es basura y más basura. Parece ser que ahora ya lo están solucionando y están recogiendo de aquella manera, hay que decir, lo que durante años ha estado sobre esos campos que antiguamente eran de cultivo, tomates y pepinos, y que después se han convertido en auténticos estercoleros. A ver si terminan de hacer lo que han empezado a hacer para que por fin cualquiera que llega a la isla de Gran Canaria vea desde otra perspectiva lo que es nuestra Tierra y no lo que ven aquí y ahora. Por fin están haciendo limpieza. Ahí se ve la madera por un lado, los tubos, las bolsas, los plásticos. Y aquí están haciendo limpieza. Empezaron por allá arriba. Se estuando el invernadero que está en medio. Ya están haciendo limpieza. Ahora empiezan por aquí. Y ya se ve por ahí por abajo. Ahora se parieron, aquí está todo el invernadero. Y como se puede observar, dentro no hay nada, nada más que vegetación saliendo por los techos. Dentro no hay nada. Y quítale esta peligrosa valla. Es como peligro que no me vea. Toda la basura tiene aquí. Pero por fin están limpiando, que era lo que importaba. Ahora toca llevarse todo eso. Ahí se ve hasta dónde están limpiando. Hasta dónde están los molinos. Todo aquí hay un fajo. A ver, puedo llevarlo. Suponiendo que se lo lleve. Y esto no sé si lo quitarán. Aquí vemos cómo han estado juntando. Pero me da miedo que el vecino nos dijo que no. Que no tocará en nada. No sé que le gusta el que esté toda la basura ahí. Y esto y esto que se ve son dos estanques vacíos. En de sucio. Y así no es una basura. Ese molino no anda, porque no. Porque no. No produce. Y ya por último, al que le dio por tirar eso ahí. Y ya por último, al que le dio por tirar eso ahí.